Esta cámara es la EZBIT CB8 2K, una cámara a batería para exterior que ha sido capaz de, bueno, pues suplir esa necesidad que tenía en un jardín sin enchufes en una casa de pueblo para aumentar la vigilancia. Una cámara completamente panel tilt que nos va a permitir, bueno, pues cubrir casi 360 grados y además de tener batería con soporte de añadirle un panel solar y que así no tengamos que preocuparnos en ningún momento por las cargas y la autonomía de la cámara. Vamos a ver en detalle cómo es, qué funciones tiene y qué usos le podemos dar. La cámara la podemos comprar solo como cámara a batería y básicamente pues lo que nos vendría es la cámara con todas las opciones para poder instalarla, pero tendríamos que ocuparnos de recargar la batería. El fabricante nos indica que nos va a dar hasta 210 días de carga, pero ya sabéis que esto depende mucho del consumo que tenga la cámara y de las direcciones que haga. Adicionalmente podemos adquirir el panel solar compatible con la cámara y que va a hacer que no nos tengamos que volver a preocupar por la duración de la batería o, bueno, pues no tener un enchufe cerca para poder cargarla o no estar en la vivienda durante mucho tiempo. Vamos a abrir lo primero la cámara para ver qué trae, bueno, pues nos podemos esperar lo normal, las instrucciones, los soportes de instalación de la cámara y la propia cámara. No tiene nada en especial, es una cámara bastante voluminosa, es completamente resistente al exterior, lluvia, nieve y cualquier climatología adversa que nos podamos encontrar en un jardín. La podremos instalar tanto contra una pared vertical como contra un techo y sí que os digo que cuanto más alta, mejor ángulo de detección y mejor ángulo de visión va a tener. Vamos a ver el cuerpo de la cámara, como ya os digo es una cámara grande, también por ello tiene una duración de batería bastante prolongada y es algo que tenéis que tener en cuenta porque es muy vistosa y es muy difícil de esconder. Es decir, es una cámara que se va a ver sí o sí. En la parte trasera tenemos el soporte para poder anclarlo directamente a un muro o a un techo y luego tenemos la cámara que vamos a instalar. En la parte inferior tenemos tanto el conector de USB como el micrófono y el altavoz para la comunicación bidireccional. Como siempre la tarjeta USB se instala dentro de la propia cámara. En el propio paquete por supuesto también tenemos como siempre los tacos, los tornillos, el cable de carga y un template para poder hacer los agujeros en la pared de una forma sencilla. Es un cable de carga que en este caso no vamos a utilizar con el panel solar pero que sepáis que viene, pero como siempre no viene un cargador. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el propio panel solar que no tiene mucho misterio pero que también es interesante. Es un panel solar también de unas dimensiones bastante grandes, desde luego más grandes de lo que yo estaba habituado. Eso también permite que sea un panel solar que dé una potencia de salida bastante superior y nos garantice tener siempre potencia suficiente para poder mantener la cámara cargada. Recordad que vais a tener que intentar buscar una orientación que esté más tirando hacia el sur. Cuanto más hacia el sur esté orientado el panel mejor va a cargar porque más tiempo le va a dar el sol. Cuando abrimos el panel solar lo que nos vamos a encontrar es un cable bastante grande, es bastante largo, se agravece. Y vamos a encontrar el panel y un soporte de instalación. No vamos a tener nada más que anclarlo contra la pared a una distancia en la que nos llegue el cable a la cámara y conectarlo a la cámara. No tiene más misterio y como os decía buscaros la mejor orientación que tengáis hacia el sur si es posible. Antes de proceder a instalarla en su lugar final vamos a encender la cámara para que utilice la batería y de esa forma podamos hacer la configuración inicial de la misma. Le damos al botón de power, vamos a esperar a que se inicialice y a partir de ese momento podremos irnos a la aplicación de EZBIT y configurarla como ya hemos hecho con otras cámaras de la marca. La configuración es muy sencilla, va a tardar unos segundos en estar lista, va a hacer sus comprobaciones iniciales y poco más. Vamos a proceder a la configuración inicial de la cámara, para ello nos vamos a abrir la aplicación de EZBIT, vamos a ir a añadir una nueva cámara y como siempre nos va a pedir que escaneemos el código QR que hay en este tipo de cámaras. Lo escaneamos, va a detectar la cámara, nos va a pedir los datos de nuestra wifi, recordad que tiene que ser una wifi 2.4 y que nos va a hacer una serie de verificaciones en la cámara. Se va a conectar a la wifi de la cámara, la va a configurar y pasados unos segundos ya vamos a tener la cámara conectada a nuestra wifi. Esto es un procedimiento súper habitual en este tipo de cámaras. Le vamos a cambiar el nombre, ponerle el nombre que queramos y a partir de ese momento ya tendremos la cámara lista para verla a través de la aplicación de EZBIT y poder grabar vídeos en local, en la tarjeta SD o suscribirnos al cloud de EZBIT, lo que prefiráis. Recordad que como cámara a batería no tiene soporte RTSP, por lo tanto no podemos integrarla en Freegate o para ver el feed en directo en Home Assistant. Una vez que se termina de configurar ya podremos ver el feed en directo desde la aplicación y podremos hacer todas las configuraciones que necesitemos hacer en la propia cámara. Recordad que podéis encriptar los vídeos para mayor seguridad, poniendo una contraseña y además podéis utilizar o bien la tarjeta SD para almacenarlos o suscribiros al cloud de EZBIT. Tenéis a vuestra disposición las opciones de ahorro de energía que en el caso de utilizar el panel solar, bueno, os aplican bastante menos y todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de detección. Aquí incluso podemos configurar y hacer pruebas, aunque esto recomiendo que lo hagáis una vez que ya está instalada en su lugar final, para ver la distancia de detección y que así evitéis los falsos positivos que pueden tener este tipo de cámaras si hay árboles o hay mucho viento o se mueven cosas que no queramos, bueno, pues básicamente detectar en el día a día del funcionamiento de la cámara. Una vez que ya lo tenemos completo, pues podemos pasar a la instalación. Adicionalmente, por supuesto, desde la aplicación podemos jugar con todo lo que es el movimiento de la cámara, la detección de personas o la comunicación bidireccional que tienen este tipo de cámaras. El feed en real time, veis que es casi casi en real time, hay muy poquito delay, por lo tanto muy interesante. La instalación de la cámara es bastante sencilla, como siempre, vais a necesitar un taladro, un ratito, una escalera y, bueno, pues hacer unos taladros, unos tacos y montarla. No tiene mayor complejidad. Consejos que sí os doy. Os decía antes, lo más alta posible para que tengáis el mejor ángulo de visión posible. Simplemente yo os recomiendo, bueno, pues que intentéis buscaros un nivel, que lo hagáis de forma que quede lo más recta posible, que siempre se agradece y de cara al panel solar, pues lo mismo, que busquéis la mejor orientación tirando hacia el sur, que es donde más tiempo de sol va a tener a lo largo del día. Marcamos, hacemos los agujeros, la instalamos y listo. Este tipo de cámaras son muy completas porque, además de tener un ángulo de visión muy amplio y tener una resolución muy buena, la verdad es que hay que decir que se ven muy bien. También nos permiten detectar el movimiento de personas, el seguimiento de personas y, además, tienen visión nocturna a color. Por supuesto, además, eso hace que si por la noche entra alguien va a ver que directamente se le está grabando y, además, podemos activar una alarma sonora. Cuando instalamos este tipo de cámaras, ya sabemos que al ser a batería, pues no van a tener ciertas funcionalidades que si tienen las cámaras cableadas. Básicamente, por ejemplo, poder acceder a un feed en directo 24-7 desde nuestro Freegate o Home Assistant. Pero es una de esas cosas que tenemos que tener en cuenta si necesitamos instalar una cámara en esos sitios poco accesibles. Ya sea porque no hay un enchufe o porque es una segunda residencia donde no tenemos la electricidad siempre o podemos sufrir cortes o cualquier tipo de problema que podamos sufrir. Al ponerle un panel solar evitamos cualquier tipo de problema. Y como vamos a tener una grabación y acceso desde el móvil, pues podremos ver las grabaciones en cualquier momento. Y si perdemos internet o perdemos la electricidad, podremos recuperar las grabaciones desde la tarjeta SD. Por supuesto, también tiene sus desventajas. Es uno de esos temas que tenéis que valorar. A mí, en este caso, para una segunda vivienda me parece muy acertado. Y yo, de verdad, que sí que os recomiendo que si compráis una cámara de este tipo y la vais a montar en exterior, le montéis un panel solar. Porque vais a evitar el tener que estar pendientes de si la batería se agota o si tenéis que recargarla o no. Sobre todo si la instaláis en un lugar elevado, como he intentado hacer yo, que no es cómodo ir, bajarla y cargarla. Bueno, pues como habéis podido comprobar en el vídeo, está claro que esta cámara la monté en el pueblo. Así que he querido esperar dos o tres semanitas a poder probarla, a poder ver qué tal funcionaba la batería. Es una batería enorme de más de 10.000 miliamperios. Así se entiende también el tamaño de la cámara. He querido probar qué tal funcionaba con el panel solar, qué estabilidad tenía con la Wi-Fi, tema de calidad, de visión nocturna. Para poder daros ese feedback para terminar este vídeo. Y la verdad es que efectivamente es una cámara que no es barata porque supera, por poco, pero supera los 150 euros. Y el panel solar anda en torno a los 30, pero que merece mucho la pena para vigilancia de lugares exteriores en los que tengamos dificultades para llevar la corriente eléctrica o para mantener una estabilidad en la corriente eléctrica. Aunque la batería sea muy grande, os sigo recomendando el uso del panel solar. Porque si no, al final, tarde o temprano la batería se va a agotar. Y con el uso del panel solar, al final lo que compruebo es que la batería de la cámara ronda los 95, entre el 95 y el 100% se carga sin problemas. Es un panel solar grande, tiene potencia, así que lo carga muy bien. Como os decía en el vídeo, pues eso, lo malo es que no tiene RTSP, que tenemos que utilizar la conexión cloud. Pero también es verdad que para el tipo de uso que entiendo que se le va a dar a este tipo de cámaras, que es la vigilancia de un lugar exterior más remoto, es bastante propicio el uso de este tipo de soluciones. Como siempre, os dejo en la descripción enlaces con más información del producto, incluso por si lo queréis comprar, cualquier pregunta que tengáis me la dejáis en los comentarios. Y bueno, pues espero que si teníais dudas o si estáis buscando una cámara de este tipo, os haya servido. No olvidéis darle un like al vídeo para que le llegue a más gente. Y si sois nuevos en el canal, suscribiros y darle a la campanita. Cuidaros, sed buenos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!